Mi Padre conoce mis secretos Mi Padre conoce mis secretos En mi tierra se responde Buenos días Buenos días con todos hermanos, hermanas Hello teacher, how are you? Eso he aprendido en cinco años de inglés en mi colegio Así que, qué hermoso, qué hermoso En nuestra tierra hablamos tres idiomas ¿Han escuchado? Hablamos el castellano Pero hablamos el quechua y el aymara Y hemos escuchado el evangelio Perdón, la palabra de Dios La primera lectura, la segunda lectura En tres idiomas Pobrecitos los que sólo entienden un idioma nomás Como los limeños que sólo hablan un idioma Bueno, no voy a hablar mal de los limeños Qué hermoso, tres idiomas hablamos en nuestra tierra Y en tres idiomas le rezamos al Señor Por eso, antes que nada quiero agradecerle a nuestra madre La Virgen Candelaria que está delante de nosotros Que nos ha bendecido con un hermoso clima en esta mañana Un aplauso para nuestra madre Un aplauso de agradecimiento porque hoy nos ha puesto un buen clima Qué hermoso Aunque alguno ya le ha escuchado que se ha quejado Mucho sol La Virgen nos pone sombra Ya también mucho frío La Virgen nos pone lluvia Mucha lluvia Algunos se quejan de todo Pero hoy qué hermoso Tenemos un hermoso clima Y también quiero agradecer la presencia de todos ustedes Estoy viendo que hay más gente que el año pasado Qué hermoso Estamos delante de nuestra madre La Virgen María Y en ese sentido Primero quiero agradecer El día viernes he pasado por aquí Por la Plaza de Puno Y he visto que había Todo ese armazón en la plaza Y yo dije Dios mío Cómo será la misa del domingo Y miren qué hermoso esta plaza Hoy puedo ver esta plaza hermosa Así que Un fuerte voto de aplausos Para los trabajadores Que han hecho posible Esta hermosa plaza Para la Virgen de la Candelaria Han trabajado creo mucho estos días Ya Qué hermoso Agradezco a las autoridades Que han hecho posible A los trabajadores Aunque en aquella esquina Me he tropezado Bueno ya lo terminarán Poco a poco Así es Poco a poco se hacen las obras No Pero qué hermoso Ya tenemos una plaza Digna Una plaza hermosa Para nuestra madre Y en ese sentido En primer lugar Quiero saludar A nombre de De la iglesia Antes de hacerles Siempre una homilía Es bueno Saludar a nuestras autoridades Porque así es un pueblo Y primero Quiero agradecerle A Monseñor Jorge Carrión El arzobispo Perdón El obispo de Puno Quiero agradecerle Porque también me he invitado Esta vez Para celebrar Junto con todos nosotros Con ustedes Esta celebración Y también me he invitado Para que haga esta homilía Con ustedes Así que ya me he ganado Mi almuerzo Trabajo es trabajo Hermanos También está con nosotros El Monseñor Giovanni De la Predatura De Huancané Nuevo obispo Que hermoso Y también a todos Los sacerdotes Que están presentes Agradezco mucho Y también quiero Saludar En primer lugar Al profesor Agustín Luque Que está acá En medio de nosotros Que es El gobernador Regional de Puno También al licenciado Wilbera Pasa Díaz Prefecto de la región Un saludo especial Y también al doctor Walter Gálvez Condori Presidente de la Corte Superior de Justicia Saludo Y al doctor Martín Ticona Maquera Alcalde De la Municipalidad De Puno ¿No? Y De modo especial También a Adolfo Valverde Alces General de la De la Policía Nacional Del Perú ¿Dónde está? A este hermano Muy bien Un saludo Y a nuestro coronel Flores Gambetta Representante también Del general De la Cuarta Brigada De Montaña Y quiero saludar Con todos ustedes De manera especial Está aquí con nosotros Nos ha visitado La viceministra Del Patrimonio Cultural De la viceministra Del Ministerio de Cultura La doctora Marianela Córdoba Un fuerte aplauso Para nuestras autoridades Y de modo especial También para la viceministra Les saludo De modo especial A la viceministra Porque Ha venido Con una buena noticia Iba a venir en Navidad Con ese regalo Pero no importa Ha llegado ahora Y nos ha traído Una hermosa noticia Porque Nos ha traído La noticia De que el gobierno El Ministerio de Cultura Va a restaurar El Templo de Ururillo Y también Santa Cruz de Juli Y eso es una alegría Porque se están fijando Más en nuestra tierra El altiplano En el pueblo quechua En el pueblo aymara Y les agradecemos Ha venido con la noticia De que ya han aprobado Y entonces Qué hermoso Tener iglesias restauradas Qué hermoso Tener templos hermosos Donde nuestra gente Pueda hacer culto Al Señor Y aparte de eso Mostrar con orgullo Toda Creo que ya he hablado Mucho Me están cortando Mostrar con orgullo Cómo Nuestro pueblo Es heredero De riqueza cultural Arquitectónica Artística Etcétera Entonces Nuevamente Queridas autoridades Un saludo especial Junto con las autoridades Quiero saludar También A las autoridades Que ya se están durmiendo Y también quiero saludarles A nuestros danzarines ¿Dónde están los danzarines? ¿Dónde están esos danzarines benditos? Bueno, están despertándose De mucho baile de ayer Deberían estar los danzarines En la plaza Bonito Uniformados Bien vestidos Porque le bailan al Señor Le bailan a la Virgen Perdón A nuestra madre La Virgen de la Candelaria Yo siempre pido En primera fila Deberían estar Bien bañaditos Bien peinados Bien arreglados ¿No es cierto? Delante de la Virgen Para escuchar esta misa Así que les vamos a aplaudir A nuestros danzarines Ojalá que se despierten Con un fuerte voto De aplausos ¿Dónde estarán Esos benditos? Ayer Estaba con Un amigo Un gringo Y el gringo Me ha dicho ¡Ay qué hermoso Esos carnavales De Puno! Yo le he dicho Al gringo ¿Cómo así? No son carnavales Estas personas Vienen a bailarle A Virgen de la Candelaria Y entonces Nosotros Nosotros nos tenemos Que mostrar Como un pueblo de fe No son carnavales Es bailes En honor A nuestra madre La Virgen De la Candelaria Todo el pueblo de la Virgen de la Virgen de la Divacs Se junta Todo el pueblo Abbott La Virgen de la Virgen de la Frida Y hay que reconocer que gracias a ella nosotros tenemos una mayor identidad, una mayor identidad. Mostramos con orgullo nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras fiestas, porque todo es alrededor de la Virgen de la Candelaria. ¡Qué hermoso! He visto desde los pueblos pequeños que vienen a cantarle, a bailarle a nuestra madre, la Virgen de la Candelaria, porque, vuelvo a repetir, la Virgen nos une. ¿Qué sería de Puno si no hubiera la Virgen de la Candelaria? ¿Quién nos uniría? ¿Quién nos haría sentir un solo pueblo? ¿Quién nos haría fortalecer nuestra identidad, nuestras costumbres, que con orgullo estamos mostrando a todo el Perú y a todo el mundo? Es gracias a nuestra Madre, la Virgen de la Candelaria. Ahorita, aquí está delante de nosotros nuestra Madre, a quien todo desde... Yo he visto cómo se van preparando algunos desde noviembre, diciembre, enero, para celebrar esta fiesta. Está delante de nosotros. Cuando estuve preparándolo, mi día, me fijé en la Madre, nuestra Madre de la Candelaria, y dije, ¿por qué es morenita nuestra Madre? ¿Quién me sabe responder? Mucho sol, dice la Señora. ¿Por qué nuestra Madre es morenita? ¿Quién sabe? ¿Por qué es así, tostadita, casi digo chuñita? ¿Por qué, por qué será así? ¿Por qué la persona que ha hecho, no, el artista que lo ha hecho, lo ha hecho de ese color? Y he visto que la Virgen de la Candelaria nace en... Es una fiesta grande que nace todavía por el 1500, mucho antes, en las Islas Canarias. De ahí han traído los evangelizadores, porque encontraron una imagen de la Virgen bajo el agua, con ese color. Y probablemente los misioneros dijeron, miren, el pueblo puneño también es así, tiene el color de nuestra Madre y nos trajeron a la Virgen de la Candelaria. Probablemente hasta ahora no encuentro una respuesta, porque el artista hace más de 1500, lo ha hecho así, morenita, como muchos de nosotros, tostadita, como muchos de nosotros, chuñita, como muchos de nosotros. No te enojes, hermano. Alguno se va a enojar porque le he dicho chuñito. Y la Virgen tiene en su mano, fíjense, una candela. ¿Por qué tiene una candela en su mano? ¿Por qué tiene una candela? Ya están buscando su celular para buscar la respuesta. ¿Por qué tendrá una candela? Porque la Virgen, hoy se celebra una fiesta muy importante en la Iglesia, que también se llama la purificación de la Virgen. Nosotros no tenemos un concepto que tiene el pueblo judío, que es el concepto del pecado. El pueblo judío en el ADN, en el origen, desde sus mitos antiguos, el pecado está presente en su historia. Nosotros no. Si yo les pregunto a ustedes, ¿Mankocapac y Mamorlio tenían pecados? ¿Quién es Mankocapac? No saben. ¿Mankocapac y Mamorlio tenían pecados o no tenían pecados? ¿Qué pecados tenían? Hoy día estoy preguntón. Adán y Eva, apenas el Señor los hizo, ya cometieron un pecado. Y necesitaban del perdón de Dios. Ese es el pueblo judío. Nosotros no tenemos. ¿Mankocapac, Mamorlio no tenían? ¿Pachacútes tenía pecados? A ver, ¿algún antropólogo que nos responda? En cambio, fíjense. Hoy, ¿por qué la Virgen tiene una candela en su mano? Porque ella, en este día, en este tiempo, dice la tradición judía, las mujeres iban al templo después de dar a luz y se presentaban, se llama la presentación del niño Jesús, se presentaban y se llamaba también la purificación. Es decir, las mujeres iban al templo para purificarse de sus pecados. Porque en el pueblo judío todos tienen pecado. A ver, las señoras que tienen pecado, levanten la mano. ¿Ves? Nadie, ¿no es cierto? Ya solo las abuelitas. Las chicas, las chicas jóvenes no tienen pecado acá. En el pueblo judío, por concebir un hijo, se concebía en el pecado. Porque así era el concepto. El rey David dice, me concibió, me concibió en pecado. Me concebiste en el pecado. Entonces, la Virgen María, por dar a luz, porque las mujeres en el pueblo judío daban a luz y también concebían a su hijo en el pecado, en las relaciones sexuales, ¿no es cierto? Había ese concepto de que iban al templo a purificarse. Por eso la Virgen lleva en su mano una candela, porque ella, curioso, ahorita voy a hablar sobre eso, no tenía pecado, pero te hizo lo que hace el pueblo, la ley, las costumbres, las tradiciones, la Virgen respetuosa también fue a celebrar y participar de esta purificación. Por eso tiene una candela. La candela es símbolo de purificación. Nosotros nos acercamos al Señor para purificarnos de nuestros pecados. Si la Virgen ha entrado en el templo de Jerusalén a purificarse, nosotros debemos aprender que lo primero en las fiestas es purificarnos de nuestros pecados. Algunos se purifican con cerveza. Ve a acercarse al Señor, a purificarse de nuestros pecados, porque esa es la primera relación con Dios. ¿Quién te purifica de tus pecados? ¿El juez? ¿El abogado? ¿El psicólogo? Solo el Señor. Por eso hasta la Virgen se ha acercado al templo para participar de la purificación. Esa es la primera relación con Dios. Si tú no te sientes pecador, nunca vas a necesitar de Dios. Por eso nosotros nos acercamos en ese sentido, igual que la Virgen. Y por eso la Virgen tiene esa candela y ojalá que todos nosotros también, al próximo año, con nuestras candelas, nos acerquemos al Señor. En ese sentido, permítanme, ¿alguno ya está durmiendo? Recién voy a empezar lo milí, hermano. En ese sentido, quiero solamente subrayar tres cosas veloces para los que ya están de sed. Algunos ya están de sed ya. Escuchen lo que dice hoy la Palabra de Dios. Cuando llegó el tiempo de la purificación, dice, según la ley de Moisés, los padres de Jesús llevaron al templo de Jerusalén para presentarle al Señor de acuerdo con lo escrito de la ley del Señor. Solo esa palabrita quiero subrayar, hermanos, en primer lugar. Dos veces repite el Evangelio que San José y la Virgen y el niño están cumpliendo lo que manda la ley de Moisés. Es decir, Dios, fíjense, para poner orden en el pueblo de Israel ha puesto los diez mandamientos. Un pueblo que tiene leyes, que camina con las leyes, es un pueblo que crece y avanza. El pueblo de Israel, Dios le ha puesto diez mandamientos y después le ha puesto más de seiscientos mandamientos y después así, para que caminen en orden y convivan mejor. Los incas, ¿cuántos mandamientos tenían? Ya está sacando su celular el hermano acá. ¿Cuántos mandamientos tenían los incas? Tres. ¿Cuáles son? Los antropólogos han encontrado, profesor, los antropólogos han encontrado ahora un cuarto mandamiento de los incas. Amayulia, Amajella, Amazúa y Amarrete. Para esos que no saben compartir la pelota. El pueblo, los incas tenían solo tres mandamientos y dice, el pueblo de Israel tenía diez mandamientos y tenía más de seis, porque las leyes nos ayudan hermanos a vivir de una manera mejor. ¿Quién es el primero en cumplir las leyes? La Virgen María, San José y el niño Jesús. Ellos que podían sobrarse y decir, nosotros somos la familia sagrada, no necesitamos cumplir estas leyes. La Virgen podría haber dicho, yo no tengo pecado, ¿por qué tengo que purificarme si no tengo pecado? Pero ellos cumplieron la ley de Moisés. Hoy en el Perú estamos sintiendo esa falta de compromiso de los ciudadanos con la ley. Algunas personas llegan a ser autoridades y los primeros en incumplir las leyes, ¿quiénes son? Los congresistas. Gracias señora. Los primeros en faltar en la ley, ¿quiénes son? La policía. Lo dice la señora. Los primeros en incumplir la ley, ¿quiénes son? A veces, ya, tu esposo. Ellos. Fíjense hermanos, y quiero que subrayen, vemos San José, la Virgen María y el niño cumplieron la ley del Señor. Si nosotros como pueblo no aprendemos a cumplir las leyes, nunca vamos a crecer y desarrollarnos. Qué orgullo, les decía al inicio, si nosotros como pueblo tenemos que mostrar nuestras costumbres y tradiciones, pero si eso se vive dentro de la ley, bendito el Señor. Porque si no, imagínense, ¿cómo sería un pueblo en Puno? Ah, si no habrían leyes. ¿Cómo estaríamos en nuestra ciudad si no habrían leyes que nos regulan? Fíjense cómo es Juliaca. Ay, no voy a hablar mal de los juliaqueños. Manejar en esa ciudad, Dios mío, ¿quién cumple las leyes? ¿Quién cumple los semáforos, las normas? La otra vez ha venido, les he contado, no sé, una viejita cuando era párroco, y me dice, a la puerta se acerca, así toda cansadita, y me dice, padre buenos días, así que suerte, he venido en la combi, y la combi no me ha cobrado. Y ellos saben, en vez de felicitarla, le he enojado, porque así somos nosotros. Porque ¿de qué vive el chofer? ¿De qué vive la familia? ¿De qué vive el boletero? Y a veces pensamos que es una bendición no cumplir las leyes. Y nuestro pueblo y en nuestra patria faltamos de eso. El compromiso con nuestros impuestos, el compromiso con nuestra relación del Estado, el compromiso con nuestra tierra. Si tenemos una plaza hermosa como hoy, ¿es gracias a qué? Aquí hay personas que cumplen las leyes. ¿Quién nos da ejemplo? San José, la Virgen y el niño Jesús. Por eso, hermanos, Dios nos ha puesto leyes y nosotros tenemos que aprender a vivir y a cumplir. Un pueblo con leyes ordenadas es un pueblo que se desarrolla. Y otra segunda palabrita, hermanos, para terminar. ¿Cómo se acercan hoy? Nos está mostrando el Evangelio San José. La Virgen y el niño Jesús fueron presentados al templo. Se acercaron al templo San José y la Virgen presentaron al niño Jesús al templo. Muchos de nuestros papás nos han presentado a nosotros. Levanten la mano a ver a quienes les han presentado a la Virgen cuando eran chiquitos. Levanten la mano. No sean tímidos. Muchos de nosotros nos han presentado que apenas hemos nacido y hemos recibido la bendición del Señor. Hoy se está perdiendo eso. Hoy, Dios mío, algunos ven todo plata, incluso cuando nace el hijo, ya ven plata. La otra vez he preguntado a una señora y le he dicho, ¿por qué a tu hijito lo tienes con un cabello tan largo? Y me he dicho, padres, para el corte de cabello, porque eso nos va a ayudar a pagar el tercer piso. Ya el cabello está pensando para el tercer piso, Dios mío. Preséntale a tus hijos al Señor. Una familia sabe presentarle al Señor. Si no tienes buena relación con Dios, si no tienes el ejemplo de la Virgen, ¿qué vas a hacer? Si tú a tus hijos le repites como nos han repetido a nosotros, hijo mío, yo te he presentado a la Virgen, yo te he consagrado al Señor, eso queda en el subconsciente y un día tu hijo va a ser una bendición, no va a ser un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque le pone siempre en relación con el Señor. Haces todas tus cosas en relación con el Señor, desde que nace el niño hasta cuando baila. ¿Dónde están esos danzarines? Hasta ahora no los veo. Esa es mi relación con Dios, bajo unas leyes que el Señor mismo me ha puesto. También mi fe está prescrita por unas leyes del Señor. Por eso hoy la Virgen nos está mostrando la importancia de nuestra familia desde cuando somos pequeños. Y con eso termino, hermanos. Vamos a pedir entonces la bendición de nuestra madre para nuestras familias. Pídele, pide que tus hijos sean motivo de bendición, pide que tus hijos sean motivo de unidad en tu familia, que no sean motivo ni dolor de cabeza. La Virgen ha llevado a su hijo y la ha presentado. Y entonces también nosotros vamos a vivir así la presentación del Señor. Vamos, la presentación, perdón, de la Virgen María como hizo con su hijo el niño Jesús. esa es la súplica grande. Ojalá que hoy en esta fiesta de nuestra madre nosotros nos vayamos con esa bendición y nosotros nos preparemos como hemos leído aquí Simeón y Ana, la profetiza Ana sirviendo al Señor. Ellos antes de su muerte estaban vinculados con Dios. siempre piensa en ese concepto. Simeón dice una cosa bonita y eso llevémosnos en nuestro corazón. Señor, según tu promesa ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz. Ese Simeón se ha ido en paz. Trabaja para que tengas paz en tu corazón al menos en la vejez hermano porque el día que eres que no tienes paz hay esos abuelos esas abuelas que no tienen paz como hacen esas familias Dios mío. Simeón y Ana lograron la paz en el Señor. Si hay paz en tu corazón ¿qué vas a hacer? Vas a transmitir paz a tu familia. Si no hay paz en tu corazón no vas a transmitir paz no vas a transmitir bendición y lo digo porque estoy pensando en cuántas familias esta noche habrán peleado a causa de la de las benditas cerveza ahorita al pasar por acá detrás del templo vayan detrás del templo hay jóvenes que están durmiendo en las bancas en las sillas hay familias anoche he visto que estaban ya peleando a causa de la cerveza ¿cómo vamos a celebrar una fiesta si no buscamos la paz? ¿cómo podemos celebrar una fiesta si estamos más que todo vinculándonos a la cerveza cuántas cervezas se habrá vendido anoche, ayer estos días y se venderá? Busca la paz como Simeón y aprendamos y aprendamos de nuevo a respetar nuestras leyes qué pena todos vinculamos a la Virgen con la Pachamama anoche ustedes habrán visto cuántos borrachos le han orinado le han ensuciado a la Pachamama qué relación habrá yo no sé ¿han visto alguna vez a un gringo borracho tirado en la plaza? los gringos toman pero saben tomar después se retiran en cambio y nuestra gente toma y ese es para nosotros una cosa hermosa de Simeón hoy llevemos entonces ese mensaje Simeón ahora Señor puedes dejar a tu siervo irse en paz también pídele paz en tu corazón hermano una bendición y lleve esa paz de la Virgen a tu casa esta mañana a tus hijos dale un beso a tus hijos y dile te doy la paz del Señor te doy mi bendición te doy mi cariño te doy mi amor entonces habrá tenido sentido nuestra presencia delante de nuestra Virgen la Madre la Virgen de la Candelaria que el Señor nos bendiga a todos y bendiga nuestra tierra bendiga el altiplano la nuestra patrona del altiplano bendiga nuestras autoridades y nuestras familias así sea soñar que si me son mujer de la pinta soñar que si me son mujer de la pinta la Virgen de la Pinta la Virgen de la Pinta